¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Oigan, ¿no estuvo tan mal? Sí, agradece que no encontramos una... ¡Hamburguesa, aranjaco! ¿Qué son eso? ¿Qué son eso? ¿Qué son eso? ¡Moré! ¡Cuidado! ¡No te rindas, Brad! ¡Corre, Brad! ¡No, no, no! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Me alegra que sigas usando ese pañal! ¡Quiere tener otros nuevos! ¡Ey, todos! ¡Por este lado! ¡Ay, no! ¡Ay, no te rindas! ¡Y ahí está, Chester Pee!